...en la invencia de un ciudadano, pero más importante, en el cumplimiento de la norma, en las situaciones que nosotros tenemos de tener creados como ciudadanos, que la confianza legítima no la podemos perder cuando incurrimos en malas acciones y tenemos inconvenientes para la morigilidad o para la seguridad de la misma ciudadanía. De lo que viene sucediendo en el último semestre, nos da un acorazonado que estamos siendo asaltados de los de la fe. No nos gusta hablar sobre supuestos, sino sobre situaciones reales, pero lo que se viene presentando es el siguiente punto. Porque cuando yo le quiso, para una gente y a otra no, estoy preparando, porque me acomodo en los términos de ley para favorecer a unos cuantos. Y de otras situaciones que nosotros tenemos claro es que se esté violando el debido proceso. ¿Cómo la gente se viene demonizando? Vamos a tomar un caso concreto para no hablar de muchas otras cosas, pero que son muy viciantes. Los compañeros que hablaban de las zonas, se quedaron tres. No se debería de haber ido ninguno, porque esos negocios no son ni ayer. Está bien que la ciudad está tomando un nuevo rumbo, una organización, y necesitamos una ciudad con buena movilidad. Pero cuando yo y con ninguno debía haber sido, debía ser pactado como sociedad. ¿Dónde debía ir toda la gente? ¿Por qué que nosotros no podemos sacar a tres y acomodarnos para cuatro? Ejemplo, salía a la coca fría y la rompera, me hermó mucho, impresionantemente, me hermó el flujo de personas en horas de la noche. Pero cuando yo digo, siempre vanita. Lo hago sobre supuestos, sobre realidades. Cuando le dieron permiso para otro negocio sobre una esquina, que no son cuatro, sino que son seis. No se puede presionar. Entonces, ¿cómo le dieron la mamá franquicia? La oportunidad de quedarse en esa esquina que hubo hermosa. El encerro que tenían antes, era feo. Pero ahorita que hubo eso, hermoso. Y mejora la imagen de la ciudad. Pero se puede percibir que la movilidad no cambia. Nosotros como ciudadanos no tenemos la culpa. Que el decreto del año 2006 no se le da aplicabilidad y no se le da respuesta por parte de los administradores. Y en esos cuatro se vienen a tomar determinaciones ahora. Yo no puedo aclarar en el fruto de que Turón no existía antes de ser alcalde del señor Gustavo. Porque si nos nombramos alcalde, debemos hacer respecto a esas decisiones que se hacen bajo un programa de gobierno y un plan de ordenamiento territorial. Entonces, cuando nosotros decimos que se acomodan a una y se van con otra, decimos, ¿dónde están las lichas térmicas? Entonces, ahí viene un desgaste. Pero es un desgaste bastante desmotivante. Porque así como Ferrey en este momento está exponiendo, que parece que nos hubiéramos llevado seis o siete meses perdidos, a nosotros no nos llevaron las lichas térmicas. Como nosotros no esperamos que a nosotros nos entregaran un relleno, porque la responsabilidad es a 26 años, lo que va hasta el 2026 que se puede planear en la ciudad, la ficha térmica ha sido el problema para que a nosotros nos entreguen el correo que debemos conocer, porque lo socializamos todos. Yo no, Alfredo Monique. Yo soy ese representante de sesenta comerciantes. Y la otra organización representa otra cantidad de comerciantes. Entonces, nosotros hemos aprendido que cuando estudiamos la ley y la interpretamos, yo he ido al tema de Claudia Monsalve cuando dice, yo llevo siete años y aquí el artículo del decreto 349 de 2006 me da la oportunidad de que yo pueda generar un empleo en el espacio público, pero no es la ley y no la situación de ese pequeño soporte que tiene la ley para más seguridad de la movilidad, sino la zona que llamamos San Cierrardín. Todo el mundo no tiene el privilegio de poder tener cuatro o cinco metros para aprovecharlo. Ni de punta se puede negociar, obstaculizar el Andrés. Entonces, a nosotros nos asombra, en los mandatarios actuales, cuál es la interpretación que se le da al espacio público. Porque si nosotros pensamos en un verdadero espacio público, tendríamos un modelo de Andrés en el ciudad de Tuluá, con el mismo rastrante, con el mismo perfil, con la misma amplitud. Pero nosotros no podemos permitir que se vayan y se metan en cintura ciertos negocios y se favorezcan ocupar ejemplos completos. El cierre de las tres de la mañana, les puse aquí en una sesión anterior del consejo, que era algo bastante fuerte, porque la gente se impacientaba y se creía en los problemas a la hora del cierre. Mándanos a la patrulla por el mar, hay ciertas personas. Una patrulla. Yo no le voy a decir la culpa a la policía. Yo sé que es una situación de falta de cultura, la misma sociedad pueda compartir y ahora pueda amanecer, pero quisiera dar esa cultura y respeto que se pueda tener para que la demás sociedad pueda estar tranquila mientras disfruta de una cultura de tragos que puede existir en Colombia. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando se está haciendo el cierre de otros policías, botando el papelito que vamos para el poliseo, que es que en el poliseo es el amanecedero. Y entonces, ¿están prevaricando, no? ¿Están llevando las cosas a otro destino? ¿Quién pregunta cuántos cargos saben, con tragos encima, a coger una carretera tan fuerte su tráfico, así sea en la hora de la noche, como la dura y calzada? Y se trasladan a San Pedro a tomar tomar cimiento, que te digan, pero eso es lo que se vive en la humanidad. Nosotros queremos organizar la ciudad, pero ¿qué hace acá a la gente que está con un metro, coli, pbc, una guía que la cansaron y se la multaron hasta que la señora no va a tomar? Porque fuera de cierre el fin de semana y la pérdida de un negociado, le meten la multa. Entonces, preguntando, ¿el negocio es la multa? Pero es que a mí me tienen que respetar el periodo de los procesos. El señor policía me llama la atención y dice, tengo una autorización aquí, o una nota de Secretaría de Gobierno que dice, cerrarse tal establecimiento por estos motivos. Preséntese el martes. Sin ayudar, o el señor no se presenta el martes, tendrá derecho a que no cierre porque no se presentó. Pero no tirarse del mercado. Pero no, aquí se cierra y se cierra. Mire, es que yo tengo todos los papeles. Yo no sé qué pasa, pero este señor alcalde no quiere quedar más locales de bares de aquí, hacia el sur. Entonces yo pregunto a los señores, ¿qué va a haber que votar? El peor queda, yo me pique. ¿Qué dice la pista técnica de la parte subversal? Uno vale así, otro vale no. Entonces viene el otro comodín. No es que la gente que se fue está diciendo que nosotros ¿por qué se quedaron? Perdónenme, me parezco un poco si se vuelven. Porque aquí habló el señor Pernay de la confianza legítima y la saben todos los concejales que es un derecho constitucional. Entonces, un poco juzgado, el señor secretario de gobierno es que la confianza legítima no se puede perder cuando usted habla el desorden de ellos, pero no hagan una cosa, señor secretario, lea el precio, el gesto, la confianza legítima. Que es que el administrador dará la oportunidad a los administradores para que se tomen los correctivos. en tiempo, en especies, o en comodidades pueda tener un lugar donde todo el mundo se vaya. Yo hago una pregunta que no les conozco a la semana. En esa organización que pudo tener el POP del año 2015 y que queremos ahorita actualizarlo y acomodarlo, nosotros nos identificamos en ciertas cosas que se tienen que regular. El reconocimiento es la función. La responsabilidad existe. Y la gente no puede montar el responsablemente de un malo, puede montar una discoteca donde se le caiga menos bien que el primer lleno. Claro. Pero si ya existe y le va a cambiar a usted la sanción social, ahí sí usted tiene que cambiar el riso de suerte. Para mi concepto y los adoptados que me dicen